Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo ¿Crees que hay algo en tu carita que me gusta? Que me gusta y se llevó mi corazón, no Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo